Tomás e Isabel son hermanos. Ambos participaron de la intervención artística con la cual quieren llamar la atención de los adultos para proteger los derechos de la niñez. Tienen claro cuáles son. Soy el que hace así, así, o así, o así. A la salud, al amor, a la educación, al respeto, a la igualdad y a la familia. Porque nos cuiden a los niños, que no nos maltraten. Esta campaña se justifica en cifras. Alrededor de 3.200 casos de violación de derechos a menores de edad fueron denunciados en la ciudad de Medellín durante 2016. La comuna 10 de Medellín, o sea la Candelaria, la del centro de la ciudad, sigue siendo la comuna que más casos de denuncia tiene de niños y niñas. Por eso tenemos que aumentar la presencia institucional. Nosotros tenemos una preocupación que estamos diciendo y ahí necesitamos a toda la ciudad, es el tema de explotación sexual comercial de niños y niñas. La Secretaría de Inclusión Social invita a todos, sin importar la edad, a denunciar al 123 social. La red de protección vinculará a taxistas, hoteleros y comerciantes para que los delitos contra menores no sigan siendo parte del paisaje. Gracias por ver el video.